Pero el avión apenas toca pisos frena el tiro No le cuesta nada Intenta tocar bien rápido el piso Lo más posible, lo más norte posible Para que no te tome mucho Los curaron, ¿cierto? ¿O están todos bien? Dale, vayan aguardando el tiro Aquí viene el avión aterrizando y los pueden atropear Poderlo más rápido que pueda ¿Necesitas ayuda a Seba para transportar esos pollos o la wey? Tengo a Happy acá ¿Qué necesitas decir esta cosa, hermano? Lo da El avión no fue capaz de controlado porque el avión se cerró mucho y se soltó en el daño ¿Tenés? 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 Sí, pues como que giró muy... Como que se cerró mucho en el daño El avión no es El avión no es disparo, así que cuando yo creo que igual Aquí sí, Ari, el piloto se cerró ¿Cómo funciona la cosa del paracaidismo este? ¿Tienen que ponerse o tienen que bajarse nomás con la wey? Te escucho bien Se ponen para asaltarse en puerta Se ponen para asaltarse en puerta Se ponen a Formas A ver, sus cheques se tenían que parar A ver, los avión se tiraron con la wey MIS-1, MIS-1, MIS-1 MIS-1 Ese no, Raba, ese no Sargento de Tacana, apriete doble V Os quito ahí al frente ¿Tienen que ponerse o no? ¿Tienen que ponerse o no? ¿Tienen que ponerse o no? Ay, me estoy... Me baje No pate nada Si, era para ver si Por la wey Eh, ¿Ya salió la cola de la pista o no? Está ahí, listo Está ahí, listo Deja ahí Y debería hacer... Debía haber una opción Qué es lo que funciona Entonces no lo puedo hacer bajar así A ver, vamos a ver Les pegan con sus aviones por mientras Oye, hay dos instrucciones aquí, estándar como pararse y el Switch 2 Jumper Master Apareció mi P-47 Seba, hay una opción que dice Switch 2 Jumper Master El Jumper Master es el que Es que da la orden de salto El Jumper Master es el que da la orden de salto Apareció mi P-47, fue un gusto haberlos conocido Silencio de radio El Jumper Master es el que da la orden de salto de infantería Cuando Quetzal dice Jumper Master salta No sé si se parará o dará la orden Y los debería sacar solos Si no los saca solos le dan a la W Y ahí abrirían el paracaídas Dice que nos podemos cambiar a ese slot Si, cámbiense, que uno designado de ustedes se ponga en ese slot Coloco yo Si no pasa nada, se tienen que parar con la interacción Tienen que levantarse Tienen que levantarse y saltar Cuando les demos la orden Debería ser pura ruedita ¿Sale igual tiro se lo doy? Yo me siento porque la vez para que me monté en un avión de pie ¿Me voy con Ravan al Mosquito o me dejáis irme en un Spitfight? Monos En el quieran ¿Puedo usar Halifax o no? Dejen un buen Spit y a mí me ponen por ahora Eh, no voy a guardar Halifax Ya tuvimos el primer combate contra el suelo Bueno pues se me vino y Spitfight Y ganamos Se lo van a pedir Y ganamos Que sal uno para mando y por favor me cambia Pues aquí ya es tan sencillo con doble B Doble B Como siempre Ya, eh, necesito que uno de ustedes se quede en el intercom de crew por favor Que sal uno, a que mando? Aquí estoy, una dos Un plasito Yo, yo soy Jumper Master Por eso Ya, intento de guardar si los ciegos Porque te voy a escuchar todo lo que diga Que sal uno, a que mando? Que sal uno para mando, informe al camino Que tal? Se solicita aviones de combate en el aire Hay movilización al nero oeste de la ciudad de Tobruk La gana, todo arriba? Todo, todo arriba, todo arriba Ya, despegando Todo arriba, todo arriba Ya, escucharon muchachos Te voy a estar en el salón de crew Y cuando ven que me pare Que tienen que parar junto a mi, ¿listo? Vos voy a tus seis Y ven que te metí Te veo, bueno Te veo, bueno Te veo, yo les veo Te veo, yo les veo Despegan, despegan, despegan Eso es lo que me juro Ahí por acá, hay pajaros en área Ok El líder que te cae saliendo, voy despegando Caracas Tendix, cuando le vas a hablar al Plotón Te cambias a... Tardo, espera Oh, porque cuando lo haya, ahora la quieren, ¿como? Cuando se le dice hablar al Plotón Te pasas a cargo Y luego regresas Te pego, ando Se me bubeo, se ve Espera Disparos a la izquierda Disparos a la izquierda Cuando ustedes me dicen Me cambien a Jumper Master Y ya de ahí Ellos ya saben que quieren No se cambien el asiento El asiento ya debería estar en el Jumper Master Por este caso Es Alex Ahora, ¿qué pasó? Se le bugeo a alguien Ya, se me bugeo el Jumper Y el Jumper Y el Jumper Y el Jumper Y el Jumper ¿El Jumper? Si Y se bugean al Jumper Solo nos caen en su caída Solo nos caen en el chico No, no fuimos nosotros No, no fuimos nosotros Primero las extremidades Provoquense Toma, tú no se va a dar y te acompaño Y pueden esperar al médico, al paramédico Para atender Condor para Salamaya Condor se encuentra en el punto 19 Tenemos visual de un Tiger y de un RAS Acana, 30 segundos ¿Me escuchan? Correjo, 8 RAS 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos hasta Acana Estamos llegando Salten, salten, salten Salten, salten Salto, 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 salto Salto, salto Jumper Master Salto, salto Salto, salto Salta, salto Tienes que pararte O si no con la W W, W, W si no le deja W W caer Salir Salir, eyectar Cualquier opción que te permita salir del avión No te saw man No te saw W Levantarte Saltar No? No P***** Con la ruedita Eyectes Alguno que te diga Ya entonces Buscale con la W No busques con la ruedita Le quitaste la interacción, entonces No la de que te dije con el retorno, es el agua voy a cambiar el cargo ¿me escuchai caer o no? ¿lo tiro? no, si de ahí, si de ahí ¿seguro? si me pasa ella me parece caer ¿menu médico? si puedo ver, no me he dicho ¿me coger inconscientes? ¿seguro de saltar abajo? no, 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 esto la veo sigue buscándole, sigue buscándole pero no te tiris porque estamos arriba del agua estamos a punto de volver a pasar por la zona aquí cóndor para Anaconda me copia, cambio ok hay un... moverme a la puerta ahora, movete a la puerta, movete a la puerta movete a todos los asientos que puedas, movete hasta que el saco ahora me tiro ¿me copia? eh... informo Anaconda, tenemos en visual desde nuestra posición un Tiger y un SDFK8RAT el Tiger en coordenadas 0, 5, 1, 0, 6, 1, 42 marcados como Tiger estamos pasando sobre esa capa de asocio corte y corte si lo pueden marcar en el mapa por favor también por lo menos creo que cayeron todos pero Anaconda están marcados como Tiger 1 y SDFK8RAT yo no marcados en el mapa lo tengo yo voy a dirigirlo no no libera en pista libera en pista aterrizando libera en pista pero no alcanza a frenar cuidado que erra hasta el fondo pero hay un helicóptero que mire del lado derecho intenta acertar a la izquierda Está despegando ¿Hay alguien despegando? Izquierda, vete más a la izquierda porque está a la derecha el avión A ver, hay espacio de mar Tengo los aquí abajo, o sea? No tengo el HUD Ay, ay, vamos a entrar en pérdida Oh, mierda, Happy la cagué Levanta, levanta, saca Corta, 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 levanta, corta y está Ahí está Igual entrar en pérdida, funciona Pucha, me voy a dar un Hurricane, pero no funciona ¿Por qué te van a dar un Hurricane? ¿Qué le pasó a la Spitfire? ¿Qué le pasó a la Spitfire? Iba saliendo del hangar y reventó Pista libre, pista libre Literalmente reventó ¿Y por qué te van a dar un Hurricane ahora? ¿Y por qué te van a dar un Hurricane ahora? Aquí, ¿qué te soltó? ¿el loco que te gana? A ver, me dieron un robo acá ¿Y por qué? Si fue Hugo, ¿no? ¿Se maneja mejor que esas cochinadas que manejan ustedes? Ustedes son muy mierda No, no sé qué pasó, literalmente se reventó ¿Cuál era el que tambalea a los lados o no? Tengo... Acá no hablo, pero no contesto de vuelta No sé qué entabas Tengo un amigo en círculo sobre la ciudad Yo Digo yo Vas a ser feliz con esto, Sego ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tiene un P-47? ¿Qué pasó? Estamos en el horario Uh, P-47, ¡qué hermoso! ¿Y mi vez Pigfire? Aquí, ¿qué te saltó? Lo copio de acá ¿Y los otros dos? Ah, hay dos P-47 en verdad Algunos lo cambiaron por un Hurricane Dos P-47 ¿Y en qué vayas a volar tú? Yo todavía ni siquiera despego Porque me subo los aviones y se bogean y no andan Mira que no te has activado el modo de vuelo avanzado, eso... No, no, no lo tengo Ese es un caza bombardero Aquí enfrente, por favor Es de Mario, no la toqué Es de Mario, no la toqué Me estorba Ah, y tienen rockets, los P-47 Que pusieron todo Ahí no te huyó, Gonzalo Ese lo puedes botar O ese va Yo voy a despegar ¿Cuáles son mis órdenes? Subirte a un avión y despegar Me explico No puedo apretar SHIFT Está bugeado Revisa tus controles Van a sentar innecesarias las comunicaciones, weón Tentando ¿Vale? Mi ¿Vale? Me ¿Vale? 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 ¿Rubicia? ¿Vale? Si, está... Estoy de tus seis, creo Tenemos un avión yo adelante mío Estoy entre medio dos de skater No, 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 no. Dar apoyación a Royal Navy, capio Ya, ya escucharon Vamos a dar ¿Dónde están los vehículos? Un vuelo bajo sobre la gona Y vean dónde están los vehículos Me escuchan por la 5-5, radio check Bien Check, 5-5, ¿me copian? Mucho Estoy usando el acoso del avión No, 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 veo los tanques, algunos los ven ¿Quién va volando sin luces a la orilla de la playa? Yo, yo, yo ¿Cuál es para las indicaciones de dónde? Oye, mi Spitfire se carga hacia la derecha ¿Ustedes también? Este saldón lo copió, Jaguar Reinserción, ¿quién es? Copiado, Jaguar, déjeme que hablo con mi sargento Y le confirmo si podemos efectuar reinserción Cambio A mí no me dijeron nada de reinserción para esta misión ¿Cómo reinsertamos a ellos? Yo entendría que ser el paracaídas, pero no tenemos reinserción en esta misión Mario no me dijo nada ¿Qué hacemos? Voy a hacer anaconda ¿Qué los lleven en vehículos? ¿Es que tienen que insertarse en vehículos? Si la inserción no era por aire al inicio No, esos vehículos son churche y tienen un vehículo médico O sea, vale Si van con las luces prendidas, anaconda creo ¿Qué hacemos con la inserción aérea al inicio? ¿Tienen que moverse por vehículos? Bueno, te podés decir tú, Jaguar, eso ¿Qué hacemos con la inserción aérea al inicio? A la misión, ahora les tocaría A ver si el vehículo cambió ¿Qué es el salón no para Jaguar? Repito, la inserción aérea era al inicio de las operaciones Ahora les tocaría reinsertarse en medio de vehículos Cambio Si te pidieron ataque en una zona, ¿te marcaron la zona del ataque por lo menos? No, 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 solamente dijeron costas Ya, entonces no ataquen, si no les dijeron dónde atacar, no ataquen Y si sabemos que hay un Tiger Saga, ahora sí lo vi, pero si no te dicen dónde atacar, ¿se van a juzgar pegarle una bomba a la aliada? Ya alguien dijo que los chuchis del Sur eran los tanqueos, ya hubo un error, es cosa de apretar el botón y le caía la bomba encima Yo avisé que los chuchis del Sur eran aliados porque van con un vehículo médico Si, pero antes de eso alguien dijo que era el lugar mío Mira, el diablo se pudo haber dado al error, entonces Allí hay que ser uno, te va a petar acá en cambio Yo no nos escucha, yo igual le respondí la radio Yo la veo, yo la veo, yo la veo El que sale al Northwest de la ciudad Que sale uno Que sale uno para atacar, informo que sale a la vista del objetivo atacando a cambio El que sea, por favor, el que sea Aquí estamos todos volando solitos Nadie esta de ala de nadie De norte a sur dijo Vector recomendado de norte a sur No informo contra tu que tipo de objetivos voy a que pelear No se, voy a tirar a la MG normal Y que el saludo no lo copie cuando cambio Yo se leo Afirmativo cuando tenemos rockets y bombas disponibles Que el saludo no lo espera con tres cambios Ya Ya, no perdamos toda la munición en el de Takana Que alguien bombardee Que alguien bombardee el de Takana Si alguien bombardee el punto que Marco atacara El resto queda a la espera de cuando ¿Quién andaba en el Hurricane? Dale El P1 se te queda a la espera El Hurricane debería poder matar el objetivo que Marco atacara ¿Tení Fomba en el Hurricane? ¿O te pusieron el de Cass? El de Airaia ¿Tres de quinientos tengo yo? ¿Tres de quinientos libras yo yo? ¿Tres de quinientos libras yo yo? Le están tirando a lo que ustedes creen que es Le están tirando al vehiculo que marcaron en la zona Le están tirando al vehiculo que marcaron en la zona ¿Condor tiene visual del Panzer III cambia? ¿Condor tiene visual del Panzer III cambia? ¿O informale que de... De su... Hacia su West Se... Desde... Osea del West Si tu lo ves Si tu lo ves Informa No, no, pero eso que no me equivoco Select Interrogo cuando el que tiene la luz encendia, Carmen Copiao, veriféreme Digamos que enemigo porque viene desde el norte Cuidado con que no sea Sneaky Y el resto de Río en loco Puede que seamos nosotros No, tienen torreta de defensa Ah, sí, veo Stuka, veo Stuka, veo Stuka Trazadoras, trazadoras en el P-47, es Stuka No, tienen torreta de defensa No, tienen torreta de defensa Buenas, 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 buenas Pisa Eran dos, vamos Y Anaconda la recibo Y Anaconda recibo Y Anaconda recibo llegando a la área de operaciones Los que van con Speedy también se le inclina hacia la derecha Policía marcada, 041 056 cambio Posa voy, otra suyo Es que es el 1 para Condor, interrogo, tiene visual del segundo, ¿es Tuca cambio? Semioruga, Semioruga o Inguno Y Anaconda recibo Es que Anaconda recibo, Condor 1 cambio Aquí que salta, copio Condor 1 cambio Aquí que salta, copio Condor 1 cambio Aquí que salta, copio Condor 1 Aquí que salta, copio Condor 1 Jajajajajaja Cosa de Lola La hueviza, raja Aló, aló Aló Estuca en el aire, algo extra Posible estuca al oeste Yo voy abajo Están bombardeando otra cana Anaconda Al oeste una estuca sobre el río No, no, sobre el mar Sobre el río, sobre el río Al oeste Va hacia la ciudad ahora User left your channel Me tira el artillero Bueno Rafa, bueno ¿Cayó? Nega, maniobro ¿Dónde está? Sobre la ciudad hacia el este Lo veo Algo otra ha pasado Para caída, para caída, para caída Or joins your channel Le tiralo para caída Destruyamos ese tiger Destruyamos ese tiger Zagara, no te escuchaba hace rato Gonza, happy Check de radio Check de radio Zagara, happy Check de radio Un vuelo bajo A ver si pillo el tiger No, firmo Resonteo Tengo el tiger Tengo el tiger Tengo el tiger Marcalo con trazadora Ok Voy a pasar una vuelta Voy a ir de whisky a este Le tiro trazadora al tiger Vale Vale Vénganse mirando al centro de la ciudad Vénganse mirando al centro de la ciudad Que el chal uno informe a todos los que se bombardearon al tiger uno hasta que caiga cambia ¿Que puedo sacar? Voy Solo hay P-47 Solo hay P-47 ¿No hay más? El de la parte El de la izquierda P-47 Y el de atrás creo que es un ¿Que reken? ¿Probieron? En visual En visual Igual el P-47 es un cazabombardero Voy a esperar P-48 M-'O Wagx Me copian 일단 se me apago el J ¿De acuerdo? Cómo se te apago? Quedse Juan se Fue a negro el de la nada así tuve que desconectarme Ehh Te escuchamos Eh Voy en un P-47 con el Hapi Ehh fue a ver con la manワal 발 Ven Y leave Atacaron en el taller Bomba afuera, bomba afuera en el taller ¡Oh! Me dan a tiro, me dan, me dan, me dan Impulso negativo Impacto negativo, impacto negativo de la bomba se va Tengo la vista al antiaño Le tiró bomba al taller Le tiró bomba al taller A ver que se vea un motor Bueno, me pegó un antiero miso acá Aló Aló, radiocheck Te escucho, te escucho Radiocheck 55, ¿alguien en base? Te escucho Te agarra, este... Te puedes a la par mía o despido primero? El usuario se reunió tu canal ¿Cómo que despego primero, Happy? ¿No hay despegado todavía? Happy, no, déjate escuchar las intrucciones de la bomba Delivery, delivery No escuché nada de las intrucciones que yo comando, Happy No escuché tampoco Como que nadie hubiera hablado Porque tu radio no llega como... Deje el lumpe cual ese teletín y por ahí se los van a arrobar todos ¿Ya? Si... ¿Todo bien, no? Ya, despeguen rápido chicos Necesitamos gente en la aire Yo le dejo unos pollos niggi porque me cae de Bueno, estamos ahí despegando entonces No habéis despegado, todavía jampico yo pensé que andaba y allá volando Asunto escarrelor ¿Alguien sigue volando para la ciudad? Aquí estoy volando pero apenas se escucha ¿Cómo puedes confirmar si el Panzer se ha destruido? No lo tengo en visual, veo humo y juego Es que se cayó ¿Cómo enciendo mis luces de...? El P47 no tiene luces No Ok Anaconda Y Condor, usted entró a la ciudad, ¿cambio? Afirmativo, hay un vehículo de Anaconda que está entrando a la ciudad, ¿cambio? ¿Destruyeron el Tiger o no? Interrobo, ¿hay uno ya en la ciudad, cambio? ¿Está abriendo fuego? ¿Está abriendo fuego? Aviones, aviones, aviones Oh, algo, amigo Aviones, aviones ¿Estamos actualizando la posición, Condor? ¿Está abriendo, adelante? Dirección, dirección Me estoy moviendo en dirección 256 Al oeste, tenemos avión enemigo 256, lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo, no tiene luces Por favor, no es igual Yo soy el segundo, cae detrás de él sin luces Eso no es tú, cabrón Es demasiado rápido, no lo alcanzo La recibe atacan aquí, Condor Silencio, silencio Decidito saber su 10-20, cambio Mi 10-20 sigue siendo, coordenada 0-49, 0-6-2 Ah, Rafa, dale estuca Resiguido, también corto Dejan, muévete, tenía un estuca arriba Mueve el tanque, más adelante para atrás Rápido, rápido, muévelo, muévelo ¿Lo vimos por las 50? Sí, está bien, está bien ¿Vas persiguiendo uno, Sneak o Rafa? No sé quién es, pero lo vas persiguiendo Algunos no son estuca Algunos no son estuca Solo empezó Sí, lo van persiguiendo Lo van persiguiendo A uno, el que va hacia el mar Lo está persiguiendo por atrás Ahí va Sí, yo Tienes uno en la cola, entonces A ver, ya no te veo nada detrás Este, te estoy siguiendo Ah, ok, lo tienes adelante Cruzó Tengo dos acá, volando en formación Yendo hacia el mar Es un DO, es un DO, un DO Está atrás de un P-47 Lo perdí, lo perdí Creo que está detrás mío Están abriendo fuego Estoy rodeado de aviones ¿Cuál es tu avión? Un DO Un DO Un DO Un DO 700 metros Me atacan Me atacan, me atacan, me atacan Me atacan, me atacan Quiero, quiero No unresto, no unresto, no unresto Es de dos personas del avión Tengo uno en la cola Tengo uno en la cola, P-47 271 en la cola Ok, soy yo, soy yo, atrás de 47 Lo bajé, Rosa, lo bajé, lo bajé, lo bajé Estábamos peleando, muy cerrado ahí hermano, casi chocamos Uy, me están atacando, me están atacando Doy vuelta hacia el lago, me están atacando No estás cerca del lago, no? Voy cayendo en picasia donde está la ciudad para que me descubra Este, lo tengo detrás, pero Acuérdense que también hay anterio en la ciudad Voy subiendo Hacia el mar, ahora cruzar hacia el mar No sé, había un speedy que estaba siguiendo un 2, lo acabo de bajar Mando aquí con el 1, ¿me copias? Sí, sí, caché, pero dejaron otro que está tocado Lo tengo atrás ¿Qué mando? Aparte de mí, ¿qué mando tiene los 6? Mando, interrogo al respawn móvil No cuenta con suministros, cambio ¿Qué clase de suministros? El mando, no El respawn no cuenta con 6 suministros, entonces el personal que muere aparece con lo mismo que tenía, cambio Yo veo ahí suministros Yo veo ahí suministros Vamos a cerrar la 1.47 ¿Se refiere a la ambulancia? Sí, a la ambulancia Afirmativo Condor 1 Sí Que revisen bien 104 Me encuentro a 1600, los perdí, no tengo el visor ni uno Sigue volando Sigue volando Está girando Soy yo, eh, me siguen a mí Trazador en el SPT, trazador en el SPT Aquí mando, para que sal El 47 sigue Buena, buena, buena Cuidado, le dieron, le dieron que está cayendo Para bombardear dentro de la ciudad Copiado mando, estamos peleando entre los casos en este momento El SPT tiene, el P-97 que uno gire, que gire, 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 tiene uno atrás Bienestar, estoy bienestar Es un Stuka, es un Stuka Me retiro Lo bajo Aguad, aguad, así te escala Estoy a 2100, voy a bajar a 1000 Todavía me sigue Estamos todos atrás de él Estamos todos atrás de él Tengo un segundo Stuka Vienen hacia mí Quinto, estamos contigo Mando, mando, aquí Stuka, me recibe el cambio Aquí mando Está, 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 está Buena, buena, buena Ya agarro el fuego, está cayendo Un segundo Stuka Un segundo Stuka, salió el agua Y otro justo en el medio Dos ahí Un segundo Stuka Yo estoy volando alto Si, no sé No, Tampio Aquí está en el Condo, me copio, cambio Para cualquiera que me copie por la 50 Informamos TACANA Blanco Norte No tengo comunicaciones La radio no funciona Dos bajas confirmadas ¿Se equivo estático en el avión o fui yo nada más? Cayo Mi condo, me copio, cambio Ya, ¿bombardeamos la ciudad? Afirmo Ahí voy Bombardeen bien alto Hay antihéroes en la zona, intentemos identificar lo antihéroe Ok, se puede bombardear, no hay ningún aliado en la zona, ¿verdad? Hay aliado en la zona Sendex, ¿me copias cambio? Mandé todo la orden de bombardear la zona Bueno, si mueren, ya valieron Que el saludo para todas las unidades Por favor de actualizar sus marcaciones en el mapa Y borrar las que ya no necesiten Que el saludo va a bombardear la ciudad, por favor tomen cobertura Cambio User left your channel Copiado, Quetzal informe aquí, Condor Recibió los refuerzos De Takana y Jaguar Estamos todos en las lincheras de coordenadas 049-62 Desde cuadrante 1 A cuadrante 2, cambio Copiado, Condor Alguien dentro de la ciudad, interrobo Negativo Porque la orden era sitiada en la ciudad No puede haber nadie adentro Cambio corto Copiado, Condor Bombardearemos la ciudad Cambio corto Soltemos todo Anaconda aquí, Condor 1 Afirmativo Los P-47 esperen a que pasen los Speedy Cuando vean las posiciones ametradoras que disparan hacia el cielo Los P-47 se te caigan Copiado, lo vayan ustedes primero Los Speedy todos juntos para distraer a los antihéroes Se encargo del convoy de vehículo de ambulancia Es finito, Condor ¿Dale? Dale, que te caiga Yo creo que ahora hay un P-47 ¿Dale? 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 Voy, 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 voy Voy, voy, voy Posible avance y establecer un FOB en coordenadas 047 060 cuadrante 1 Los P-47 prioricen la zona oeste, prioricen la zona oeste del pueblo Efectivo equipar Condor Caseada, munición, suministros médicos Y no hay munición, date Hay que hacer el suministro Tengo bombas Bombardea en la zona oeste de la ciudad La zona oeste de la ciudad Informo, copiado Solamente aviso El único vehículo del convoy es el vehículo médico Cambio Usen los cañones y se quedan sin bomba aún Voy a recargar a base Vuelvo a base, vuelvo a base, vuelvo a base Consa, si querés despegar estos Halifax, es el momento Voy a base Bombardeo en la zona oeste, bombardeo en la zona oeste Cambio del truñanero Afirma, buena, buena Lo veo Ahí está ya, tir Solté mis tres bombas y me quedé seco ¿Qué tal? La suelta hasta a la oeste Sí, a la oeste ¿Quién salió? ¿Qué tal? ¿Tienen posibilidad de caza en tono? Tacana, en este momento tenemos solo cañones Concentramos las bombas en la zona oeste Para que Anaconda y Condor pudieran entrar en el camión Tacana, recibido ¿Alguien está atacando base? Yo, 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 estoy disponiendo perfecto Eh, que sal aquí Tacana, ¿me refiero? Me refiero Me refiero a atacar acá Tacana solicita fuego de ametralladora Sobre unión marcada Sobre las coordenadas 0, 5, 5, 0, 6, 3 Marcando exacto En visual Tacana, en visual, abriendo fuego Estoy en tierra ya, Gonzalo Marcado como ataque, ¿qué tal? Confirme impacto, Tacana Hay un P-47 en la pista, ¿quién es? Un impacto confirmado, buen ataque, ¿qué tal? No, 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 yo El de la pista lo dejó ahí Zagara para que lo agarren ¿Ahí se lo dejó ahí Zagara? ¿Zagara? Te lo dejé a ti, Juliá, le voy a usar yo, güey A desesperar la pista despejada Despejada, despejada Eviten sobrevolar la cigada, eviten sobrevolar la cigada, y antivereo activo, ataquen desde afuera, desde afuera cigada Dale, voy regresando a base a recargar mis rockets y bombas Copiado Anaconda, van 3 efectiva, su Sherman, para ver si los pueden llevar a buscar la ambulancia de cambio Mantengo en zona para poder tener comunicación contería ¿Alguien más que se quede? ¿Alguien más con carga o están todos secos? ¿Alguien más con carga o están todos secos? Todos secos, todos secos Aquí mando para las unidades 10-14, mantengan posiciones Cuidado al aterrizar, ya que mando cambie el tiempo Aterrizando y pista Un vehículo de munición, trae detector de combustible ¿Quién es el que está volando con luces sobre la ciudad todavía? Yo, pero vos lo hace Me habla Casi me pisaron ¿Estás libre para aterrizar o no? Libre, libre Me tiré al suelo y me pasó un avión por encima Creo que fui yo que no te vi Biff Biff Casi me llamo Casi me vuelve Biff Casi me llamo Dónde sabe el cosito de rearme y todo eso? Biff 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 desde el oeste hacia la ciudad, 045, 066, coordenadas del vehiculo camion Se la pegaron en la pista Nooo Alguien se la pegó en la pista, no fue bien pues Chagara, está off Igual tenemos 3 P47 más, aquí Necesito los P47 en el aire, eh Tenemos 4 en total ¿Qué pasó? Hola Avisen a mando para que retire esa escombro Es combustible No copia nada, soy rojo ¿Quién tiene un vehículo con combustible? No llegué al combustible, lo llevo Ahí volví, guanta bug No tengo hood hermano, ya puse el lado, ni sigo con... Sigo junto ¿Quién explotó? ¿Rava? No fui yo, fui yo, fui yo, fui yo Juan, ¿por qué no tengo hood? No tengo nada Necesito que los, necesito que los P47 despeguen Estamos rearmando, estamos rearmando ¿Qué hago con el Halifax? No, salen los P47 cosas Me dijeron que vayan a un Halifax Se agarra Se agarra, se agarra Toma, el pie está rearmado Sí, está rearmado No, joddy, le salte muy lejos bien No chis, pero... Igual el putz solo te muestra la dirección, a ver lo suelto Está muy rápido, va a dar una vuelta Buena celda Y, Anaconda. Fuera, que está al alto el fuego ya plantado Me puede llevar al de. variants, Nick? ¿HelenoFL de T47? Copía en la T大。 Ah Anaconda, perdón. A mi corto ¿No lo dejé al frente mío para poder salir rápido? No, 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 no. Tengo hot ¿Vas a hacer con lo del SQEP? Yo tengo el addon option, si lo querés te lo paso Mándalo Comiendo y volando El Halifax despegó Negativo Bien de día Hijo de puta Ahorita la esconda y va aterrizando Halifax, ¿puedo despegar? Ah, preguntan si la pista está libre o no ¿Puedo despegar? ¿Puedo despegar? Hermano, volví O sea, fui al baño y volví más de día ¿Te tardaste 10 horas en regresar del baño? ¿El Halifax está en el aire o no? Negativo Seba, estoy en base No, 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 no Ya, casi salvo ya un P47 ¿Por qué haces eso de día? Cero, ¿me escuchás? Mario, pues eso de día, escucho 11 No, todavía no estoy despegando ¿Me despejan la pista o van a despegar? Yo despego, yo despego, yo despego Raga, hay que perder un Spitfire chocándose en buena balmera No, no, no frenó y no te dio las manos tampoco, ¿cómo voy a hacer eso? Si no, no... No, tengo un URIK, ahí no es una Spitfire Necesito caza en el aire, necesito caza en el aire Mira, el JAL shake no se pega No, te mueras, te mueras, había que bombardear La infantería va a entrar a la ciudad, ya no puedo hacer nada Voy Dale, subiendo, subiendo, incendiando bien para despegar Déjenme aterrizar, por favor O sea, ¿despegamos ustedes? No, 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 no Que despeguen los dos que están en pista, déjenme aterrizar a mi después ¿Qué son esas comunicaciones, man? La radio está horrible y de arma User left your channel Informo que Halifax no gira Voy aterrizando, despeguen, despeje en pista Es Halifax que está en el medio de la pista y no puedo girar No me vayas a chocar, con cuidado ¿Puedes sacarlo de ahí? Estoy esperando, ok, Seba, aterrizar No, pero sacarlo de ahí, yo no puedo girar, si no lo puedo sacar No, embotellamiento No, 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 no es seguridad Sí, me voy a poner el patrón Este es el patrón Y si te quedas en una camaaaa... Es el patrón Este es el patrón Está el patrón Esta cargado Eh, necesito que uno se quede para yoarme a reparar el avión. Me hice mierda. Happy, ¿puedes correr ese avión? Sí, solo estoy esperando a que se va a... Pero correle, ponelo a un costado. Necesito correrme yo. ¿Cómo? Happy, mueve tu avión. Ya lo moví, ya lo moví. Lo estaba moviendo. No vamos a hacer nada. El P47 que tiene la alicia encendida, sáquenlo de la pista. El Hue Reven que tiene la alicia encendida, sáquenlo de la pista. Listo, está despejado. Señoritas. El P47 que va despegando, ¿quién es? Happy. Páralo. No. Que prácticamente lo ha animado. Tu está bien, el Churrikin? No, no se lo ha recibido. Afirma. Despega. Fondo la malla. Fondo el monito. Te busco ahí, Sego. No, ahí está bien, donde hay que se lo seas, pero que no tape la... La tana para las marcas están informados, código rojo, solo por un sitio tremendo de reparación, ¿ahora está? Las comunicaciones están asquerosas, hoy día le acabo Mi P1, el 7 es happy en el aire Coordínense con el snick y vuelen puntita, ahora está de día, así que más complicado, ver a los... Me pongo en posición de ustedes, snick, no sé quién va primero Voy antihorario, por si acaso Estoy siguiendo al P47 que tengo debajo, que está volando sobre el mar ¿Qué pasa con la lucha? ¿Qué pasa con la lucha? ¿Qué pasa con la marcas narales? eh, en gusto Agarrapeco ¿Qué pasa con la lucha? 1014, 1014 Aquí Jaguar para todas las unidades, están directamente cayendo morteros al lado North Echo, North Whiskey de la posición de nuestra posición ¿Buscamos los morteros o no? Estoy en eso pero no veo nada ahora Horario Sneaky creo que le estoy diciendo a ti Yo voy ante el área Igual Josh, veo un pecorecito delante de mí Soy yo el que está delante de tuyo hermano, también voy ante el área Ah dale, vas casi al límite de la velocidad mínima del avión Para poder mirar Miguel te estoy siguiendo, si lo localizas te sigo hacia donde ataques tú Lo quiero hacer de mi parte Teo ya aquí sinds, me recibe el cambio te recibo cambio me interrobo donde está en unos minutos te coloco la posición que va bien, estaba desmayado del lado eco de la ciudad estoy visualizando un tanque, pero no, Dixier no ha sido enemigo valió, bueno no hay una marca, Ana Condor de ese lado Sherman, aquí Condor, me copia Sherman, aquí Condor, me copia aquí, Sherman Sherman, tiene un Stuck arriba de ustedes muéase, muéase, muéase Stuck, 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 dice lo veo, lo veo, lo veo pasa el Engage está volando, tiro bomba, lo veo aquí estoy, ya para Sendex, recibes cambio aquí Sendex 10-14, Sherman, necesito que mueva el vehículo con la ambulancia venga a la ciudad ya está cubierto justo al norte de la ciudad a punto de caer en paro cardíaco repite, ¿lo bien? lo tengo, lo tengo al frente de ustedes, soullamé literalmente aquí, Sherman, en la caída movilizando vehículo médico, ¿acordó? 10-4, estamos bisaltos creo que cae, creo que cae cayendo no, 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 se dirige si, no estaría si, no estaría los tres le dimos tequino ¿por qué no cayó ese avión? aquí, Quetzal 2, lo copio, Javor Quetzal, este, ¿tiene posibilidad todavía de bombardeo o ya directamente no tiene nada? afirmativo, Javor estamos todos rearmados directo para bombardear cambio estacionó el Stucca está estacionado mirando hacia hacia la ciudad Sherman, aquí cóndor como rojo posicionalidad ahorita ¿por qué le disparé? 4, Quetzal tenemos directamente lo que es Panzer ubicado en las coordenadas aquí, Sherman 056 060 en la calle directamente para salir a la calle principal del puente aquí, Anaconda para cóndor nos aproximamos hacia el humo rojo llevamos vehículos enemigos capturados cambio avisa antes casi te disparo con mi pistola no te hubiera hecho nada pero te hubiera disparado igual avisa antes casi, te disparo con mi pistola voy a tirar una bomba a un Panzer ojo que dijeron que era liábamos radio por el oeste por el oeste por el oeste ya Anaconda que se robó unos vehículos por lo que escucho por la larga dijeron que viena si el humo rojo se estaba movilizando a Anaconda con los vehículos robados el humo rojo estaba el whisky de la ciudad entrando está quieto está quieto está quieto está quieto está quieto está quieto voy a tirar una bomba aquí Anaconda para que salme cofe cambio aquí Anaconda tenemos un vehículo aéreo sobre nuestra posición estamos en coordenada 049-062 necesitamos apoyo cambio escondor 2 para Condor 1 informa hay un vehículo corrugado cerca de la ambulancia que saldo para jugar por favor confirma impacto cambio negativo impacto negativo impacto dijeron que viena un avión por la zona chico patrulla lo estoy buscando no lo veo eso es lo que yo son nosotros tres lo informe lo informe error en el canal timed out aquí hay que hacer saldo para jugar informo vehículo abatido cambio 10-4 afirmo este afirmo vehículo abatido exacto yo sentí una ametralladora alguien vio al vehículo negativo cuando te mire iba saliendo de la ciudad aquí cóndor para toda la malla tenemos un avión un avión va dando giro hacia el lago hacia la ciudad lo estoy siguiendo no seré yo va volando bajo va volando bajo no soy yo pero es es un p-17 quien es soy yo ¿por qué no hablas? porque estoy dando la vuelta vos te mire de lejos y de lejos no se distingue qué es oye toda la malla hay que tirar enemigos por la retaguardia copia tu informando está bien en el radio dale que una bomba se que cóndor tiene enemigos en la retaguardia puedo escucharlo en radio pero no los veo yo también escuché pero no veo infantería muriéndose estoy dando giro antiorario cerca de la ciudad cuidado voy a 500 metros no veo la marca de cóndor en mapa es que lo avisó solo para infantería que tenía enemigos en la retaguardia que el saludo para todos los pelotones favor de actualizar su marca en mapa y eliminar las marcas que ya no sirven en cambio copiado marcando posiciones actualizando posiciones user left your channel user joined your channel user left your channel copias a alguien check aquí el saludo no te copio cuando si igual te copio no te copio no te copio no te copio no te copio punto negativo panaconda al gian no te copio nos cayeron por la por el tronfo y donde venían los tanques mmm esa información por favor eso sin cuenta mmm confirmenme veo un stup creo en el muelle sur informamos que nuestra posición ha sido actualizada en el muelle sur un stup o un tanque alemán en el muelle sur o menos al centro de la ciudad panzer 4 despegando despegando se tuvieron que atacar al principio del día de la noche al medio medio hacia el oeste al medio medio en la costa mmm muelle no costa aquí tacana para jaguar me copia aquí jaguar ya me daban interesante ese es el tanque que están tirando a favor de marcar su 10.20 en el mapa para la actualización de su personal actualización marcada jaguar 0.922 ahora la 1.50 atrequerosa loco copiado pero ahora eres nuevo eso si ya me tiramos Y el curso del Coresma es la otra semana Lo de limpiar las marcas se le olvido Es que no sabéis cuáles son las que ocupan y no Donde viste el tanque, Sandia, hay un vehículo más adelante, ¿verdad? No, me fijé A ese tanque no le tiramos, compa Veo un tanque y hay un vehículo adelante en el muelle sur Pero está sobre la arena Hay uno que está girando a sentido horario, no sé quién es Puede que sea raro, o sea, un espectáculo Está en un tanque viendo hacia el mar y otro vehículo más pequeño atrás de él A ese tanque le disparamos al principio de misión Ok ¿Pero murió? Veo trazadoras de la ciudad hacia nosotros por el puente O sea, por el puerto, perdón Intentemos cubrir de fuera de la ciudad Ya lo de adentro se irían a ver aliados así que no podemos arriesgar a fuego mismo Quetzal, Quetzal aquí, ¿Cóndor lo copia? Aquí Quetzal 1 lo copia, ¿Cóndor? Informo, formación de 3, Tuca proveniendo del Nord Whisky hacia Top Brook, cambio Quetzal, 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 solicitamos apoyo, tenemos blindado en coordenada 057, 058, cuadrante de 1 Quetzal para Jaguar, prioridad a Lovestuca, prioridad a Lovestuca, marque mapa para el soportario cuando esté disponible T4, blindado, marcada Cinco estucas, cinco estucas, dirigiéndose a la ciudad Que no se mantengan mucho a las seis de los estucas, tengan cuidado Tienen artilleros Están al Nord Whisky, Nord Whisky Vienen todos a mí, literalmente estoy abajo de ellos Cuidado, pueden estallarse, hagan movement zoom, hagan movement zoom, no se mantengan a la altura de ellos porque no podemos estirar con ellos Tomen altura y pican Son muchos Me estoy creando sordo, no sé por qué Buena zarrafaga, buena zarrafaga Un estucarillo Prendí unos fuegos, prendí unos fuegos, más que uno, más que uno Me dispara una mica Ahí está, uno batido, uno batido Va uno, va dando muy bajo hacia la ciudad, no sé si es estuca o baleado Soy yo Ah, ok, pensé que era el estuca y que se está acercando Identifica la figura, happy Está, lejos Un lado, una pierna Pero Jaguar no tiene su posición, se ha gritado Ahí baje a uno Sency Cuenta arriba Creo que hay que estudiar abrata a Jaguar pero no quiero Quedado a otra dando vueltas Lo tengo, se fue hacia el oeste ¿Quién fue el nazi que le tiró un rocket a un mezuca? No sé ¿Quién fue? Yo, yo, yo Enfermo En esta época no existía el abuso de fuerza, así que Escucho a alguien en mi cola, ¿Quién es? Se mueven tres elementos de Jaguar rumbo el sur hacia su posición marcada Raba, gozo de despegarme 10-4, Zacano, gracias por la visión Afirma en el aerosol Vale Ah, verdad, todo rico, no olvido Tanto en ganar la espera para su aparte aéreo Eh, Nick, ¿dónde se va a perder nada de la posición? En el lugar que me dijo Jaguar, hay un antiaéreo, voy bombardeando Afirma, doy en visual Un más fuera Impacto sobre los vehículos de la derecha Humo negro Ah, tío Ahí estaba el antiaéreo, ahí estaba el antiaéreo Ahí estaba el antiaéreo Tengo un impacto a un poquito más al oeste de la posición marcada, hasta ahí otro antiaéreo Aquí Jaguar para pechar, pechar, pechar En la misma... En la misma... En la misma... En la misma... Enemigo no abatido Eh... Se encuentra un poco más directamente al sur, Whisky Al sur, Whisky Al sur, Whisky ¿Qué tipo de objetivo es? 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 ¿Podría informar qué tipo de vehículo es? Y ahí se... Yo hice un ataque al sur, al sur, sí Me interroba si hubo impacto positivo Ah, sí, afirmativo positivo el impacto De estudio Afirma, yo lo vi, lo vi No le tiren todo al que ya está muerto, por favor No, pero... Yo no tengo voz Por favor, grabas Bées Integro en a javert, si ese era el objetivo Porque esa es su resquen Si, ese era el objetivo Aquí javert, para Quetzal 2, me copia Aquí javert, lo copio javert Aquí javert, lo copio javert Aquí javert, lo copio javert, cambio Ah, ya había respondido Aquí javert, para Quetzal 2, me copian Sí, pero no te responden Comunícate Aquí quedando, lo copio, jaguar Y quizás eso yo se va 3 Ok No responde, jaguar 3, agarra 4, happy 5, roba 6 Sí, 4 Acá hay un mortero en la zona, vuelvo a base Vale Kexal 1 para Jaguar, Kexal 1 para Jaguar Comunique, cambio Aquí, Jaguar para Kexal Te copio Jaguar, informe Kexal, justamente todavía Lo que es el vehículo Que es un activado blindado Directamente no ha sido abatido Ah, queda uno más atrás de donde yo disparé Hay uno más atrás El ataque tiene que ser un poco más al whisky Repito Más al whisky Jaguar, interrogo Están atacando en la posición 057, 058 Marca de blindado que acaban de borrar O en la marca Panzer que está al norte de esa posición Cambio Marca Panzer ya había sido abatido Este, actualizo posición Y redireccionamos marca Copiado Copiado Jaguar, indicación ABC Arroyo, operador Bueno, cambio de puerto Aquí Anaconda para Kexal, me cope, cambio Kexal 1 para Anaconda, lo copio Anaconda, cambio Interrogativo, ustedes soltaron paracadistas, cambio Negativo, no tenemos paracadistas en la zona Anaconda, cambio Un, 3, 3, 4 Alguien, vi algún avión despegar de infantería Yo no, estaba en la ciudad Probablemente fueron los pilotos del oestruca Vi un disparé Seba, atrás hay otro tanque, no sé si a eso se refirió Aquí hay un tanque que está en la barca Para Ketcher 2, marca actualizada como Panzer 0932 Coordenadas 0, 5, 6, 0, 6, 0 Está humeando ese tanque ¿Ya tiene humo, Andiris? Hay uno más cerca de las casas Interrogo, coordenadas, veo la marca en el mapa 0, 5, 6, 0, 5, 8, cambio Afirmo que sale Compiado, atacando, en camino, cambio y corto 10, 14, para toda la maje Como Kondor tomó la posición de 0, 53, 0, 6, 1 La plaza va a transformarse en el nuevo FO Todo personal que ingrese ahí va a quedar bajo la orden de Kondor Para el asalto hacia el norte y el sur de las posiciones Marcado como incógnito, cambio y corto Aquí 10, 14, 10, 14, para toda la maje Jaguar estamos directamente interceptando Hacemos intercepción de radio enemiga Repito Envíen el nuevo proyecto HE-152 Repito, envíen el nuevo proyecto HE-152 ¿Una gasolina? Rápido, no importa que no esté listo Nooo, me cae ¿Qué pedís tú, Seba, Juan? Que, bueno, satúren las 1-50 innecesariamente La distancia en la mochila, en la... ¿Qué cosa, Seba? Que pidieron destruir, Juan Que satúren la radio en Byron, Juan Y nos da indicaciones cortas Hay un Panzer en la marca Panzer Que está muy mal puesta Eh... Byron indicó que hay un G-162 Eso es un avión prototipo Lo vamos a tener que derribar nosotros ¿Las 6 rockets sobre las cosas que me hiciste, Seba? No sabemos, no sabemos Vector de ataque hacia el... Hacia el... Hacia el Panzer Happy De Norte a Sur De Norte a Sur Ahí van a tener buena visual Está cubierto con un objeto Ahí disparé los rockets hacia los... Esos dos cuadrados Casas cuadradas Alguien sotó bombas Tengo visuales, le dio un prototipo Voy por él Copiado Está ahí en un SPT Ojalá Está ahí, güey P-47 P-47 ¿Dónde está el prototipo? Es rapidísimo Ah, lo veo Sí, lo veo Lo veo Está subiendo... Al Whisky Voy a intentarlo Vale, te escolta ¿Es un M262 del primer jet? H-162 Destruí... Ah, no, no destruí Voy a lanzar bombas otra vez Veo un tanque moviéndose ¿Qué hago? ¿Es Anaconda o no? Me está... Está entrando a mí Quetzal informa Tenemos visual del vehículo prototipo Es un avión H-162 Está sobrevolando la zona Quetzal Intenta derribarlo a cambio Cayó la bomba, creo que le di Chacana informa Chacana avanzando a la marca interrogatoria Al noreste de la ciudad Cayó Cállate 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 Alto el fuego Al bombardeo de la marca Panzer Anaconda Está en la zona Creo que no le gusta informar Recibido Porque es el bubidón sin avisar No nada Acaban de bubidón El vehículo Cayó, ¿Verdad? Se va Negativo, no tengo aviso Quetzal 1 para Anaconda Si ustedes están chocando el Panzer Que indicó Jaguar Actualice su marca en mapa Casi lo bombardeamos Cambio Afirmo, afirmo Somos ¿Para qué sirve informarlo? Desprezo Afirmativo Anaconda Marque su posición en mapa Cambio Aquí Anaconda Anaconda Nos acercamos A su vehículo ¿Alguien ve el H-162? No, no, no No, no, no No, no No, no Aquí Anaconda Informo Al parecer hay antiaéreos enemigos En esta posición También No operativos Veo un P-47 derribado Yo también Creo que es Gonza Ah, Gonza dijo que se le apagó Se le apagó el motor Ajá, y que cayó Es que se saca sin combustible ¿Y eso te dispara? ¿Está muy violento? No sé No sé No sé, pero lo sentí cerca ¿A quién le dispara? ¿Está muy violento? No sé, pero lo sentí cerca El Atlántida Se traslada de posición La retaguardia está a cargo suyo Cambio de costa Convoy de blindado Convoy de blindado Convoy de blindado Desde el norte Noroeste No hay que ser un motor En la cuanta Cuidado, con fuego ya Se me fue el motor Ya la rueda Tenga cuidado Ayúl Se bajó la tripulación Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado El salón es por cuando El salón es por cuando El salón es por cuando Convoy blindado En toda la zona norte De la ciudad Cambio Procedemos acá Aquí Jaguar Anaconda Abatiendo Este... A la tripulación Quedan todos los 50 Y 10 Y lo están saturando Anaconda Aproximándonos A Sudnoreco Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí Anaconda ¿Queda algo El convoy? Dos blindados avanzando Los dos activos Voy bombas Voy también cayendo con bombas Cuidado, cuidado No vayan a hacer daño al resto Bombas fuera Buenas 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 Afirmativo Los dos cayeron La tripulación del primero se bajó La tripulación del segundo se bajó Buenas ¿Con rocket? El primero está activo todavía La tripulación se bajó pero está activo Buenas el segundo rocket La tiré La tiré La tiré Estuvieron sabrados hermano los que tiré Buenísima chicos Una delicia Una delicia Pumá Caco Más anillo Están todos muertos Si, no quedo nada de eso Que el salón me informe con voy blindado deshabilitado Si no tienen munición vuelvan a base Me quedan a me entregar a la firma de bomba Recibido Happy realizando a base Takana para mando informa Se ha deshabilitado un blindado en la marca De interrogación En coordenadas 0 57 0 63 cuadrante 1 Procedemos a Seguir buscando en el signo de interrogación Mi pregunta es ¿Por qué? He escuchado Obreos distintos Todos Y mando a los cuatro Porque van muriendo Y toman las radios Mando para las comunidades que se acaban cubriendo oeste Se informa Tanques aliados en camino No sé, no está mal que se vayan pasando las radios Hagan agotación de que la radio iría fanquerosa Y... Capi aterrizando en pista Lo que pasa Es que Al hacer mucho cambio Hay sargentos que no tienen buen protocolo de radio Acá Byron Acá Sendex Entonces... Eso pasa Condor por ejemplo Van Coba tiende a hablar mal Pero... Después ya como que en cacho De hecho un aretic no sé por qué no está hablando Problén se fue Aterrizando en pista No sé si es cuando estén escuchando Jaja... Tranqui... Habían hecho caletas de... Cacharon todos los beneficios en estos tipos, weah No tomo eso Y Anaconda robando vehículos como siempre Tranqui... Que le disparemos al señor A la guerra moderna Se ha robado un vehículo Tenemos avión ¿Se me escucha por la corta? Si Digo, pero en la segunda no Pues bueno, era de suicida robarte un vehículo No tenía como avisarle De más que tenía que robar un vehículo ¿Se me escucha por la corta? Si Diz 4 Mmm... La firma Lado 3 Guárdala, guárdala ¡Oh! ¡Jaja! ¡Moderísimo! Se va Se va Se va Se va Sí Se va Sigue Se va Sí Se va Los P-47 vuelvan a base Rabastezcan Los de Spity nosqueamos para pelear en el aire Si los P-47 tienen carga todavía, guárdanla No aterrizan Los que estén secos aterrizan ¿Qué pasó, Bonsa? ¿Qué hago? ¿Bonsa me hablaste? Sí, no sé qué hacer ¿No sabes qué hacer? ¿Rebastecer? No tengo avión ¿Agarra cualquiera que esté disponible? No tengo avión ¿No quedan aviones más? Despega en el mosquito Hay un... Mosquito Apelear, apelear, apelear Eh, Happy, Rabason, aquí otra vez Estoy reabasteciendo en hierro Esotica, despeguen rápido Gonza, eh, Nicky, Salas, en el aire Mosquito despegando Están en el mar, sobre el río, sobre el río Sobre nuestra naval Hay mucho Stuker Que es el 1 para Anaconda Si tienen antihéroe disponible Necesito que disparen a los Stuker en el aire Ojo, solo a los Stuker Tenemos P-47 y Spitfire en el aire Tengan cuidado con nosotros No hubo enjambre esta mierda Lo he Birth Více Rec allemaal Dengan cuidado con nosotros Ha sido relevant Enemigo Tenemos un bombardero, tenemos un bombardero enemigo, tengan cuidado, tengan cuidado, tienen torreta defensiva ¿Cómo voy a preguntar si los aviones grandes son aliados enemigos? Afirmativo Cóndor, tenemos bombardero y cazabombardero en la zona, los aviones no dan abasto, cambio Infantería Anaconda Cóndor, si tienen antideros disponibles, abran fuego a los bombarderos, cambio No tenemos como de fe, ¿cómo voy a ayudarlos, cambio? Sí, por eso mismo, por eso mismo, necesito que despeguen rápido Afirmativo Cóndor, no sabemos cuáles son los bombarderos que no han bombardeado Afirmativo Cóndor, ¿no? En base voy a... En el monjito que tiene los cuatro cañones, necesito que haga caca los bombarderos Estoy en ese Tabo bien camiado absorption indignado la fuerza No se coloquen muy atrás de los bombarderos, tienen torreta defensiva No mueven, mueven, no mueven No hay mayor espinta, Juan Me pegué como 5, compañero Condor, aquí TACANADOS, me recibe, copio Eh... aquí... Condor, le copio TACANADOS informando, pulsión marcada, encaminada 055 061, estamos en una especie de puestos avanzados enemigos Zona limpia y hay puestos motores enemigos abatidos, cambio Bueno, avión cayendo El Norte de la ciudad se encuentra limpio, procedemos a Marca Sur, coordenada 052, 060 Cambio y corto Un bombardeo, bacano, un bombardeo Bacano ha recibido el cambio y corto ¿Está yo? No, 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 sigo volando Ahí está, cayó, 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 cayó Veo a alguien tirando mucho bombonero No sé si soy yo Negativo, el bombardero Aquí hay otro bombardeo sobre la zona, otro bombardero En la ciudad, y hay un estuca también volando Si, 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 si Se dañaron el puestos Eso es un bombardeo, es atacado Fuerte del ayer Fuerte del Fuerte del ayer Cayó, cayó, fuente Segundo bombardeo arriba Segundo bombardeo arriba Fuerte del ayer Fuerte del ayer Fuerte del ayer Fuerte del ayer Busquen a los Stuka, deberían quedar a Stuka Echala una informando, los dos bombarderos fueron derribados Creo que quedan a Stuka, si pueden informar, infantería cambia ¿En qué estáis despegando? ¿se puede agarrar? Te di otra Stuka, Mario Stuka en la ciudad Lo firmo, lo tengo debajo mío, mojito Creo que ya está listo Enviado que tienen dos puntos, mapearon Fue una explosión en este Estado chicos Verde Verde ¿Quién es el nuestro que va tirando humo? Ah, el Stuka no es mismo, no dije nada ¿Pruento? Bueno, derribado a la Stuka, derribado a la Stuka, muy bien Buenísimo gozo Buenísimo gozo ¿No queda nada? A 40 gozo, ¿no? Un viejo adelante eran como 10 Stuka que estaban acá en la zona, no pude derribar ninguno Yo bote 2 Me gasté como 600 balas tirándole a diferentes aviones Después le di prioridad a los bombarderos que si no hubieran hecho un destrozo en la ciudad No Igual creo que hicieron destrozo Yo no vi que se giraron toda la forma Como que se concentró más en periar la ahí Podría aterrizar Enredarme, enredarme ¿Cómo va ahí Raba con el Hurricane? Ya estoy en aire desde esa parte, enredarme No, no, pero te pregunto, ¿cómo va ahí con el Hurricane? ¿Está más...? No, a mí me gustan más que ese que estábamos usando Es más controlable Ya partí con ese Con ese creo que tenís 4 cañones de 20 Entonces tenís full pataca de infantería O sea, pataca de tierra Sí Un poquito de hermoso Ojo que tenís rocket también con ese Hurricane Raba No sé, ¿te diste cuenta? Sí, tengo 4 cañones 12 de 8 Rockets y 2 bombas ¿Cuánto te queda de todo eso? Eh, casi De completo Ah, no, ya te acabo nada, vale Entonces mantente acá en la zona, falso portario Hay una vez que cambian En el pleno informate no, ¿cuánto te del aire nuevamente cambió? ¿Es rápido, eso es más? Río, sí ¿Bugó un De5? ¿Cambio de IP? ¿Figón? Oh, oh ¿Cambio de IP? Oh, oh Oh, oh Oh... Mando, mando, aquí sacan, me recibe el cambio. Sí, sí, sí. Mando. Mando, informo, un sacerdote de arriba nos informa de que se han llevado los materiales sagrados y se están llevando a Europa, hacia Rusia. Junto a él. User, enter your channel. Están abandonando esto con todo lo valiente. Algunos volvieron. Mucho mando, disparo. User, left your channel. Aquí, cuando le informo, la promesa fue derrota. Repito, la promesa fue derrota. Los dos, agarra. Y, agarra. No sé, le espruebo adelante su vez. Yo lo lo uso y corto la internet. Se le habrá cortado la luz. User, left your channel. No sé, le espruebo adelante su vez. User, joined your channel. User, left your channel. User, left your channel. User, left your channel. User, joined your channel. Channel, switched. Oh, qué pasa. User, joined your channel. User, left your channel. User, left your channel. Channel, switched. User, left your channel. User, left your channel. O Möglich, forward,走吧. umer, left your channel. Professor, follow me name-nite, nämlich director, door open the door. Now, I'm here to go out. So, let me just watch another video. КАGHاه How to do the Supreme Court? And I'm going to go out. venir. Everyone,ЕН inflammatory in my department amazing, Create, Create, audience inbox. Gracias. Gracias. Gracias.